La comunicación telefónica entre fiscales y el licenciado Pavón se produjo el día de hoy sin efecto, si quisiéramos llamar positivo, en tanto que no se produjo una entrevista. Sin embargo, la última decisión en el transcurso del día de hoy es en el sentido que será la Fiscalía de Delitos Electorales la que formalmente citará al licenciado Andrés Pavón para que él pueda acompañarnos, nos pueda decir en qué contexto se dan estos hechos y evidentemente el trabajo de la Fiscalía es llegar hasta la autoría.